Un millón de bombas al orgullo y rasguñándome los pies Ese vacío eterno tratando de hacerlo mejor Siempre peor, siempre peor, siempre peor Humano y antihumano, yo soy muy malo Yo soy muy malo, humano, tratando de escuchar panrock Y ese panrock ya no lo toca a nadie Mi cuerpo, mis venas muertas Tratando de sobrevivir y la sociedad no se da cuenta que apesta Mi cuerpo, mis venas muertas Tratando de sobrevivir y la sociedad no se da cuenta que apesta ¡Gracias! Un millón de bombas al orgullo y rasguñándome los pies ¡Qué vicio tan sincero! Mil canciones de la nada, no dicen nada Más solas que un puto perro Humano y antihumano, yo soy muy malo Yo soy muy mal humano, tratando de escuchar panrock Y ese panrock, hace rato está muerto Mi cuerpo, mis venas muertas Tratando de sobrevivir y la sociedad no se da cuenta que apesta Tratando de sobrevivir y la sociedad no se da cuenta que apesta Tratando de sobrevivir y la sociedad no se da cuenta que apesta Tratando de sobrevivir y la sociedad Tratando de sobrevivir y la sociedad no se da cuenta que apesta Tratando de sobrevivir y la sociedad no se da cuenta Tratando de sobrevivir y la sociedad no se da cuenta que apesta ¡Gracias! 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 Volver al sitio donde todos han sufrido Cuando el dolor solo viene del Estado condenados A resistir Resistir o morir Y en cada esquina, en cada voz se siente el odio Odio la voz de mis hermanos condenados a resistir o morir Odio esta vida que no me dejó ser nadie Y nadie quise ser en la vida Solo quieren más canciones de amor Odio el tiempo y sus lamentos Y a este pueblo polvoriento Solo quieren más canciones de amor Solo agarro a unos amigos y me voy Apaga todas las luces que me voy Tengo una escuela bien marcada Las zapatillas bien gastadas Apaga todas las luces que me voy Y a este pueblo polvoriento Odio esta vida que no me dejó ser nadie Y nadie quise ser en la vida Solo quieren más canciones de amor Odio el tiempo y sus lamentos Y a este pueblo polvoriento Y a este pueblo polvoriento Apaga todas las luces que me voy Apaga todas las luces que me voy El trabajo Y a este pueblo polvoriento Y a este pueblo polvoriento Y a este pueblo polvoriento Tu orgullo de poseer o me devora el corazón Hablando mal de todos como la otra vez Un tiro en mi cabeza vomita a mis pies Por el suelo Voy Por el suelo Hablando mal de todos como la otra vez Envidia trago amargo triste amanecer Hablando de codicia como la otra vez Degollo mi garganta vomito a mis pies Voy Por el suelo Voy Por el suelo La realidad es aburrida y no te deja mirar Embarrotados en mis manos un puñal Lleno de sangre Boscas y pudrición Y el veneno de tu amor Y el veneno de tu amor Y el veneno de tu amor Tu orgullo de poseer o me devora el corazón Hablando mal de todos como la otra vez Un tiro en mi cabeza Un tiro en mi cabeza vomito a mis pies Y el veneno de tu amor 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 No saben nada, no se hacen cargo, no dicen nada de esta brutal represión No se hacen cargo, no dicen nada de esta brutal represión No saben nada, no se hacen cargo, no dicen nada de esta brutal represión Igual y disparando al corazón, muerte al estado bloque negro Justicia por Santiago No se hacen cargo, no dicen nada de esta brutal represión No saben nada, no se hacen cargo, no dicen nada de esta brutal represión No se hacen cargo, no dicen nada de esta brutal represión No saben nada, no se hacen cargo, no dicen nada de esta brutal represión No se hacen cargo, no dicen nada de esta brutal represión No se hacen cargo, no dicen nada de esta brutal represión No se hacen cargo, no dicen nada de esta brutal represión No dicen nada de esta brutal represión No dicen nada de eso, no dicen nada de esta brutal represión Y de noche, de noche, sí, es de noche, siempre hay solución. Los hemechas están yendo del bar, un tiro en el espejo y a seguir. Sí, cambiaron sus Itacas por Ginebra y sigue de noche, de noche, sí, es de noche, siempre hay solución. De noche, de noche, sí, es de noche, siempre hay solución. ¡Gracias! 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 No necesito más que diversión, dos tragos de despertar y una ilusión. Un lazo de cristal en mi interior, un poco de humo y días negros. Razón para soñar despierto, una condena firme al precipicio, un rastro de piedad en tu mirada, un poco de ruido y días negros. Y días negros, y días negros. Y días negros 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 Policías y sirenas sol Averiguación de identidad La calle y el frío Y el olor al podrido El árido y doce perros en el barrizal Hemos obrerado la identidad No te asustes esta situación Hemos obrerado la identidad Tus vecinos duermen tranquilos Y en tu habitación No corre la sangre Y en tu habitación No huele a suicidio En tu cama ya No sientes frío Ni los pies descalzos Ni el suelo podrido Hemos obrerado la identidad No te asustes esta situación Hemos obrerado la identidad Hemos obrerado la identidad Tus vecinos duermen tranquilos Hemos obrerado la identidad Tampoco Tampoco Hemos obrerado la identidad No te asustes esta situación Ellos roban la nación, viven de la corrupción que pasa frente a sus narices Todo el mundo está cansado de mentiras y de engaños que ya no podrán soportar Vivo en un país destinado al dolor, miles de personas sin trabajo Y no tienen recursos para subsistir, no pueden seguir así Y el gobierno nos da la espalda hoy La mentira y la falta de comprensión de mi parecer Vivo trastornado a la vulgaridad, tapado por un manto de difamación Borrado del mapa y este pobre diablo que nadie lo ve Gente comiendo basura en las calles inseguras Mientras tanto en el Senado se masturban Gente comiendo basura en las calles inseguras Mientras tanto en el Senado se masturban No se sienten lo que la realized ¡Chau! ¡Chau! En mi barrio se escucha metal 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 En mi barrio se escucha metal